Hola Rodríguez, Bernancio Rodríguez, Ulises Luna, Uriel Rocha, Elegio Rodríguez, Daniel Rodríguez, Sabasa Rodríguez Y la reina te presenta, Rubio Rodríguez ¿Nos pueden comentar cómo es eso, de que nos hayan cargado, cómo funciona entonces la organización? Claro, este, bueno, buenas noches, pues primeramente que nada, un gran agradecimiento a los papás de la reina que nos recibieron En este caso mi compadre Sabasa, que fue una parte de esta organización que me ha encargado Darles las gracias y de nuestra parte, pues creo que un aplauso para, en este caso, la reina, ¿no? Sí Continuando a tu pregunta, mira, esta es una organización que ya lleva un buen rato, ya lleva años más que nada Así como entran nuevos elementos, así salen por motivos X, ¿no? Pero a tu pregunta de que si hay una cabecilla en esta comparsa No, no hay cabecillas acá Cada uno de nosotros tiene opiniones, tiene decisiones Todos tenemos responsabilidad igualitaria en todo, ¿eh? Así como hay encargados ya de tiempo Tenemos un encargado que tiene, ¿cuántos años son? 12 años Tenemos un encargado que tiene 12 años, claro, con el apoyo de sus papis Desde el más chiquito, mira, hasta los de personas con experiencia Y creo que aquí tenemos la valiosa opinión de todos, ¿no? Aquí no hay cabezas, aquí no hay primero, no hay segundo Aquí todos nos comunicamos Como si es lo bonito de este cuadro que tenemos, ¿no? Obviamente faltan, faltan mucho más la comparsa Faltan mucho más encargados que no pudieron venir Pero pues creo que el apoyo está detrás de nosotros, ¿no? Creo que esa es la mejor respuesta Ok, platíquenos un poco cómo llegaron a ser encargados cada uno de ustedes De esta bonita tradición Empezamos con don Venancio Me agarraron más Estaba pensando su... Estaba recordando No, manos, buenas noches Antes de antes, manos Pues yo estaba recordando Cuando bailaba yo Pero por ahorita ya tengo dos años Que por X motivo, por X me da todo Y le agradezco todo a la comunidad Y más que nada ahorita Pues le agradezco a los muchachos A los sobrinos Y los nuevos encargados A los jóvenes Porque nosotros ya vamos ya salida Y este... Yo le pido a Dios que Toda me diga por llevar más años De seguir este carnaval Porque yo ya más me quedé en 44 años bailando Y hasta ahí ya Y yo le agradezco mucho a la familia Más que nada Es un apoyo muy importante Para mi familia Y otro que... Pues aquí todavía seguimos Una vez habíamos comentado una anécdota Mi hermano y yo Dice... Nos hicieron la pregunta ¿Hasta cuándo van a bailar ustedes? Y mi hermano con esto Pues hasta que tengamos un bastón Yo ya usé bastón Ya usé bastón un tiempo Pero otra no Toda puedo caminar Pero ya a cierto punto Es un... Una... Este carnaval Pues le voy a decir ya Son de muchos años Y esto Que era yo el último De los tres hermanos Que... Pues no... Pues... Si me llevó a la tía Pero no me agradaba bailar Y al último Bailé Claro con... Una lista me daba Y es lo que estaba yo recordando Un poco Hace años Pues me viciaron como sea La verdad Pero ya a veces Cuando ya empecé A reaccionar Y a trabajar Obviamente Pues apoyar A mi grupo de Carval Y otros compañeros Que anteriormente De nosotros Hay más Y este... Y se los agradezco mucho también Porque También no sé Enseñaron Una buena disciplina Es lo más importante Y pues todavía existimos Los dos Todavía Éramos ustedes Y otros hermanos De la familia Pero Por ese motivo Pues no están presentes Pero los que estamos aquí Siempre hemos sido Ahora Toda en vida Mi hermano aquí Que es El director De la cuadrilla Y gracias a él Pues Pues nos comunicamos Mucho Nos llevamos bien Y le agradezco Más que nada A la comunidad Que este... Que nos brinde El apoyo Es lo más importante Porque este Carnaval Es el pueblo Y gracias Y gracias Más que nada Que estamos aquí Con la reina Y su mamá Y le agradezco mucho Y a su papá A su hermanita Que nos hayan Que nos hayan Brindado este... Esta plática Muy bonita Están escuchando Y eso es agradable Escucharlos Y le agradezco Primeramente a Dios Que lleguemos bien Y yo quiero llegar bien Es la verdad Y quiero... Y tengo muchas ganas Todavía Todavía No creo que Ya no voy a bailar Tengo muchas... Un número Que le digo A mi hermano Dame chance Un más Baila un número Baila Baila No dije Baila Y pues Tengo un año ¿No? Ojalá que se me pase Eso es todo Y gracias Por su atención Y muchas gracias Muchas gracias Su hermano Apuñar Adelante Buenas noches Y gracias A la familia Que nos abrió Las puertas Aquí de su hogar Pues esperemos En Dios Que lleguemos A esto Que nos ha gustado Siempre De año con año Y primeramente Dios Y yo les deseo De todo acuerdo Por las personas Nuevas Que encargados Que se acercaron Hacia nosotros Son bienvenidos todos Como acaban de mencionar Un encargado igual Aquí nadie es Uno Nadie es El segundo El tercero No Aquí todos somos Iguales Todos tenemos La misma participación Como encargado Para que esto salga bien Pues debemos de seguir Llevando a cabo Al menos Nosotros como mayores De los ejemplos De los señores anteriores Que cuando ellos Estaban nosotros Entramos Y Gracias a Dios Creo que llevamos Esa misma Esa misma disciplina Por eso se ha llevado A cabo este carnaval De aquí En San Pablo Chiconcuado Que hombre Y de antemano Que el paz descanse Mi hermano Ahorita que ya no está Pues igualmente Pues nos dio una parte También muy fundamental Al menos para mí Pues igual su enseñanza Como de mi papá Y ahora yo me quedé a cargo De la cuadrilla Como director Y le doy gracias Y le doy gracias Pues a ellos también Porque Y a los encargados Que me dieron también Esa oportunidad Como ser el director Del carnaval de hombres Y pues nada más ¿Qué les puedo decir? Les digo Puedo decir muchas cosas Hay personas Que ahorita ya no están presentes Pero por ellos Ahorita estamos también nosotros Y les doy gracias A los jóvenes Que son bienvenidos A esta cuadrilla Igual a la reina Que por primera vez Va a ser mujer Y que bueno A mí me da mucho gusto Que los jóvenes nuevos Tengan esas inquietudes Y caigan más personas igual Para que esto Pues se lleve a cabo Caño con año Y pues es todo Y buenas noches Y gracias Oiga ¿Qué mensaje le daría a usted Ahora a los A los nuevos participantes De la mesa A ustedes como Pues personas De mayor trayectoria De una trayectoria larga ¿Verdad? ¿Qué mensaje le daría Que ya sabemos Que no son tan jóvenes Pero para la trayectoria Todavía Gracias Pero bueno La trayectoria Que tienen Los señores Pues es Es una diferencia Fundamental Ya con la experiencia Que llevan ¿Qué mensaje Le gustaría transmitir A Pues vamos a decir Los nuevos Que no son tan nuevos Pero ¿Qué mensaje Le daría a usted En su En su trayectoria Para ellos Que pues Les falta Un camino largo Por recorrer todavía Pues mire Yo por mi parte Yo les diría Que se lleven Que se lleven Una buena comunicación Y de antemano Que las cosas Que uno Pues aprendió De los señores Grandes Pues ellos Igual los aprenden Y nosotros Estamos a Susposición La verdad Transmitirle eso Eso Cosas buenas La verdad Para que esto Pues siga adelante Pues una otra cosa ¿Qué les pueda decir A los jóvenes Y de antemano Si ellos Fue su ilusión De sacar nueva reina Y tienen otras inquietudes Pues adelante Apoyarlos Pero que tengan Esa comunicación Como acaban de mencionar Que no No hay uno No son dos Somos todos aquí Y todos tenemos El derecho De opinar Muy bien Muy bien Don Benesio ¿Usted qué mensaje Les pasaría Lo comento? Pues yo creo Que ahí hay muchos Más que nada Primero Gracias a los jóvenes Porque nosotros Ya vamos Y como siempre Lo he dicho Nosotros ya vamos Para Ya bueno Yo ya en mi caso Ya Pero yo les agradezco Mucho a los jóvenes Que están Algunos presentes Y la reina Nacional Su inquietud Su juventud Que da entusiasmo Mucha alegría Felicidad Yo que era yo De los tres hermanos Mayores Que Que yo no me gustaba Y ahora Miren Aquí estoy Y le agradezco mucho Pues Toda la familia No más que nada Toda la familia Porque Somos carnavalianos 100% Y eso Lo aprendí De la familia Y de los Anteriores carnavaleros Que tuvimos Y gracias a Dios Que Dios me permita Vuelvo a repetir Que Dios me permita Ver ese desfile Otra vez Que sería Que sería Lo maravilloso Que pueda llover Y le agradezco Mucho A la familia Principalmente Que nos hayan puerto Las puertas Y gracias Y gracias a A mi carnaval Aquí que está presente Y le agradezco mucho Y su esposa Que Y la reina Pues Que se luzca Felicidades 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 Y gracias A nuestra comunidad De San Pablo Chikonjuá Yo soy Del Amadero Pero Soy ordinario De aquí De San Pablo Chikonjuá Y Mis raíces Están aquí Y aquí sigo Hasta que Dios Dice Hasta que Dios Nos pueda Decir Hasta aquí Venga Ya no puedas Suseguir Porque Tú Estás dando Mucha lata Y pues Algo Algo doy lata Pero pues Sigo aquí Presente Estoy presente Aquí con ustedes Y Con los nuevos Encargados Que están aquí Les digo al joven Que está aquí Estrás Que me llama Mucho Arteña Es muy reservado Pero Es bien Este Bueno Todos son Bien muchachos Bienvenidos Gracias a Dios Y otros Muchachos Que no están Presentes Pero Les agradezco Gracias Eso es